Hola, buenas tardes. Soy Aina Izar, estamos aquí en Hotel Casa Cuarzo, un hotel nominado a los 100 imperdibles de México. Casa Cuarzo Hotel Boutique está ubicado en Zacatecas, en la calle Miguel Alemán, número 301. Está ubicado en una de las colonias más conocidas y más antiguas de Zacatecas, que se llama Sierra de Álica. Casa Cuarzo Hotel Boutique se inspiró del amor que tenemos como familia del viajar y de conocer experiencias nuevas. También del amor que le tenemos a Zacatecas como Estado, a sus tradiciones, a su cultura y prácticamente nos basamos en eso para que se inspirara este proyecto. Y es importante primero que sepan que la minería en Zacatecas es una de las principales fuentes y de las más importantes en nuestro estado. Y es por eso que quisimos honrar todo esto para inspirarnos en el nombre de Casa Cuarzo del Hotel Boutique. Nuestro restaurante Gema está inspirado en la comida tradicional mexicana, pero nosotros quisimos darle un tuit, constantemente estamos cambiando nuestro menú para que así todos nuestros comensales, cada vez que vengan, se lleven una experiencia completamente nueva en su paladar. Pues para nosotros el haber estado nominados por 100 imperdibles como Hotel Boutique nos dio mucha emoción y sobre todo mucha felicidad. Nos da mucho compromiso hacia ustedes para que cada que vengan a Zacatecas y a Casa Cuarzo Hotel Boutique hacerlo sentir como en casa y se lleven la experiencia de ser un zacatecano. Estamos muy agradecidos por todos los que nos nominaron para ser parte de esto y sobre todo agradecidos con 100 imperdibles por dejarnos vivir esta experiencia. Vengan y visítenos para que conozcan el por qué estamos nominados. Un saludo a toda la comunidad de los 100 imperdibles de México y a la Guía Nacional de Turismo. Los esperamos muy pronto en Casa Cuarzo Hotel Boutique en Zacatecas.